Sergio, qué gusto verte. Feliz año de antemano. Gracias. ¿A poco no nos veíamos? No, cuando yo no, no sé a los demás. No, feliz año a todos. Entonces, ¿no habíamos hecho nada? Nada. Yo aquí muy contento, agradecido con Rodrigo, que siempre está implementando cosas nuevas, siempre está arriesgando, es un gran emprendedor, y por eso decidí apoyarlo en este gran proyecto. No lo conozco, no sé de qué se trata, no sabía que estaba hasta acá, no sabía que era en un salón de fiestas, tampoco sabía que iban a estar tanta gente de la prensa, muchísimas gracias, y le deseo todo el éxito a Rodrigo, qué bueno que siempre haya opciones nuevas y alternativas para los actores y para las personas que necesitamos espacios, ¿no? Amigo, empezando el año con polémicas, ¿no? Que si no dije, que si no dije, que si no dije. Cuéntanos la verdad, qué pasó ahí. Oye, no, ya leíste lo que dijo en el programa de Adela, pues que tú le querías hacer firmar un contrato cuando salió de la casa para que tú fueras su manager y que ella no quiso. ¿Qué hay al respecto de esto que acabas de decir? Yo voy a responder todo, voy a responder todo en redes justamente donde ella lo hizo, voy a ir, cada una de las cosas voy a ir platicando perfectamente. Yo no, todo el mundo sabe que yo soy empresario. ¿Alguna vez han escuchado que yo haya sido manager? Que yo haya representado a alguien. Jamás, llevo 40 años de carrera y jamás he sido manager. No soy manager ni de mi hijo, ni de mi esposa, ni de mis hijas. Jamás he representado a nadie. Yo soy empresario, soy productor y soy pragmático. Yo hago negocios como cualquier empresario. Pero por eso voy a ir respondiendo todos y cada una de las cosas. A mí me llama mucho la atención que siete meses después o seis meses, ya no sé ni cuánto, ahorita salga y diga esto y de esa manera. Pero con gusto voy a responder cada una de las cosas de las que ella comenta. ¿Y sigues en la postura de invitarla a lo que quieras hacer tu podcast, tu show, Sergio, a quedar cara a cara como lo mencionas tú ya ves? Pues a ver, si yo aprendí algo de ella es que usar las redes sociales. Ella fue la que me enseñó adentro que hay que tener YouTube y que hay que tener, hay que responder, hay que hacer las cosas. Ella fue ahí adentro, yo le aprendí eso a ella. Y ella generó esta polémica en redes, entonces me parece correcto hacerlo. Además ya hice mi canal de YouTube, que ya es Sergio Mayer, ya también el Facebook, que no tenía. Estoy muy activo, estoy tratando de estar activo en las redes y creo que es lo correcto. Y eso es lo que aprendimos, vamos a sacarle provecho, vamos a responderle. ¿A qué se deben las declaraciones tanto tiempo después, Sergio, como tú lo mencionas? ¿Hay algún motivo al que tú se lo hagas? Sería interesante que se lo preguntaran a ella. Cuando me preguntaron con respecto a eso, yo ahí tengo también, y ahí en el programa voy a exhibir justamente los documentos porque están firmados por ahí, por Joel. Por Joel. Todavía hace tres días entregué casi 600 mil pesos a su manager de cosas que yo he traído a la mesa. ¿Fueron tres campañas? Tres campañas, casi cerca de cuatro millones de pesos. Y yo hasta ahorita que sepa, ¿saben qué sería interesante que le preguntaran cuál fue la razón justamente de lo que ella dice que le pidió a Televisa que no estuviera yo? Está bien, eso lo concedo porque así fue, pero hasta ahorita no he escuchado por qué, cuál fue la razón. Por malos manejos, por qué. ¿Hubo un pleito entre tú y ella en algún momento? No sé, no tengo idea. ¿Tú te recuerdas alguna discusión? No, no sé. Porque al parecer, lo que mencionaba también Wendy Eras es que Televisa le había pedido que se apoyara en ti porque justamente con tantos años de trayectoria, es decir que tú ya tenías la experiencia, tú nada más era que la guiaras y fue lo que pasó. Eso es todo, eso es todo. Exactamente, eso que ella dijo, eso es todo. Que la apoyara jamás, es más, hay cosas que yo creo que desconoce. Yo no soy manager, es más, le pedí a Joel, su manager, que me representara. Así de absurdo están las declaraciones. Y si alguien, quizá para ella sea poco, pero le traje cuatro millones de pesos a su mes. Le he pagado absolutamente todo. ¿Y tú ganaste algo de eso? Por supuesto que gané, tú trabajas gratis. No, 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 por eso, pero es parte de lo que tú haces. Y a lo mejor eso fue lo que le molestó, ¿no? No, todo el mundo gana. Ella lo sabía que tú ibas a ganar tu parte y a su parte. Todo el mundo gana. Pero si era el porcentaje que ella decía que te ibas a llevar a la comisión. Ella, yo nunca he escuchado que hable ella de porcentajes, los porcentajes no los veo con ella. Los vimos con sus abogados y los vi con Joel, yo todo lo hablé con abogados y con Joel. Y justamente lo que acaban de decir Televisa me pidió que la apoyara porque Joel y ella andaban mucho de viaje, acabamos de salir. Y me pidió que fuera de alguna manera el acercamiento porque después de todo lo que vivimos estaba cerca. Y nada más. No hay una sola cosa que yo sepa hasta ahorita. Aquí tengo un mensaje de Joel de hace dos días donde me hablan y dice Sergio se cerró todo, muchas gracias por tu cariño, tu apoyo. Joel, su abogado. Y creo que soy el único que le trajo y ella lo sabe. Ya están los números, ya están los contratos. Cabe aclarar que no se podía generar ninguna factura ni ningún contrato si no era a través de mi empresa. Mi empresa trajo a la mesa esos contratos. Mi empresa tenía que firmar y tenía yo que tener un release de parte de Joel y de parte de ella los cuales los tengo. Si no, yo no hubiera podido cobrar. Entonces mi empresa le pagó a Joel y Joel le pagó a ella. Y eso es todo. Soy empresario y yo cobro por lo que hago, por supuesto. Igual que todo mundo, todo mundo cobra por su trabajo. ¿Cuándo concluyen esos contratos? Te digo una cosa, fuimos compañeros de experiencia. Fuimos compañeros de experiencia. Somos eso, nadie nos lo va a quitar. Yo le tengo mucho cariño a todos mis compañeros por lo que vivimos. Igual que a los Garibaldi, igual que todo. Porque vivimos cosas que nadie nos va a quitar. Y que solamente seis personas vivimos dentro de la casa. Pero hablar así como de una amistad y cabe mencionar que yo nunca le he hablado a Wendy para algo que no sea justamente positivo. Porque todo, yo nunca le he hablado para colgarme de sus lives, ni para colgarme de sus fans, ni para colgarme de sus conciertos, ni nada. Yo creo que la he visto tres o cuatro veces desde que salimos de la casa. Tres o cuatro veces desde que salimos de la casa. ¿Cuándo concluyen esos contratos, Sergio? Y también después de esta experiencia, ¿volverías a trabajar con ella? ¿Le volverías a conseguir contratos firmes? Por supuesto, yo soy pragmático, yo soy empresario. Que diga lo que quiera. Yo hago negocios. Yo hago negocios. Con su manager, con su equipo, con todo. Y ella, sería interesante que diga, ¿por qué pidió? Si dices, es que pedí que no estuviera porque, ¿por qué? ¿No lo ha escuchado que diga? ¿Ustedes han escuchado algo? No. ¿No, verdad? No lo ha dicho. No lo ha dicho, nomás que lo diga. Decidí que no por alguna razón. Y están todos los chats, todos los audios, todos los contratos, todo lo que se escribió. Donde yo solamente decía, Wendy, me pide la gente de Televisa que, por favor. Ahora escuché la entrevista donde ahora dice que yo le pedí a los ejecutivos que fuera yo el manager. O sea, ya no es la versión de antes, de que los ejecutivos le dijeron a ella ahora. Entonces, no entiendo, ¿por qué? ¿Con qué fin? No entiendo. Nos fue muy bien a todos. Nos fue muy bien a todos. Especialmente a ella. Su manager está muy contento con las cosas que yo traje. Mi comunicación fue con su manager. Ayer hablaba yo con él, más con él y con sus abogados que con ella. Y nada más. Nada más. No, no hay nada más. Nada malo. Todo bueno porque hicimos campañas interesantes. Miniso y también la campaña de Tinder. O sea, fueron campañas muy buenas para ella. Y ya, ahí queda todo.